Esta es la posición de Dr. Benjamín Rauseo sobre el Esequibo Octubre del 2021 Yo no acepto el mapa de Venezuela sin el Esequibo, sin Raya Hay un principio de enderezo que se llama Lutipos y Etijuri Lo que ha poseído lo poseerá siempre El Esequibo es venezolano, así que arréchense que él se arré ¿Por qué los huyaneses pueden explotar el Esequibo y nosotros no? Está para ti, está para mí, pero me guardan la salida al Atlántico Porque lo que vale el Esequibo es la salida al Atlántico Concluyo con esto, porque ahí es donde están las reservas de petróleo más importantes Y ExxonMobil está metida ahí Entonces, coño, ¿de qué estamos hablando?